Música Bonito mi cuejo blanco que relincha en los corrales Se siente más lindo y franco cuando lo monta Armando González Recuerdo cuando potrillo que llegaste a California Caíste en muy buenas manos y ahí empezaste tu grande historia Como eres muy mexicano ya te pusieron el invasor Caíste en muy buenas manos y resultaste ser el mejor Con dueño Armando González también es charro y es de admirar Montando en las fiestas patrias con el famoso Antonio Aguilar Recuerdo mi cuejo blanco que eres muy digno y de la alta escuela En piernas del gran González no necesitas cuarta ni escuela Tu dueño Armando González también es charro y es de admirar Montando en las fiestas patrias con el famoso Antonio Aguilar Cruciendo tu fina estampa y tu experiencia en los coleaderos Bailando en tus cuatro patas se ven preciosos Tus cabos negros Del mero Gómez Palacio nació una yegua famosa De chiquita de chiquita se miraba de una estampa muy hermosa Al crecer salió ligera y le apodaban la leona Con ella cuidaban vacas pues era yegua de pobres Al iniciar su aventura se hizo la reina de Gómez Pues le ganó a tres caballos que en Durango eran campeones La sacaron del país a jugar a Santanita De ahí voló hasta Kentucky Aquella yegua bonita se le atrancó su carrera Se lastimó mi felina Después le sobraban retos muy seguros de ganarle Su dueño no se rajaba No más que mi yegua sane Avísenle al carcomido Que va a conocer su madre Por fin se llegó la fecha No más de aquello se hablaba A favor del carcomido Toda la gente apostaba En Santa María del Oro La carrera se jugaba El carcomido llegaba Con diez triunfó sin perder Pero esta vez no se le hizo Llegó a la meta después La leona da la revancha Si quiere otra vez perder ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.